Y nos vamos a revisar las alineaciones de Limbabura, quien presentó en la portería a Edison Recalde. En la defensa a Michael Mina, Felipe Núñez, Luis Lastra y Germán Delgado. En el medio campo, Alex Buendía, Romel Sura, Henry Calderón y Jason Ordóñez. Mientras en la delantera, Leandro Pantoja y Segundo Quiñones. Mientras que el equipo capitalino presentó en su cancha a Carlos de Espinosa, en el arco. En la defensa, Andrés Justicia, Eddie Guevara, Rieder Alcibar y Juan Guerrón. En el medio campo, Eddie Mejía, Santiago Morales, Juan Lastre, Marlon Ganchoso, Walter Iza y Ronald Campos. Y Limbabura salió con todo a buscar los tres puntos. Ya desde el inicio presionaba al equipo capitalino y en esta jugada, a través de Michael Mina, quien la dejaba para Buendía. Se la pasaba a Ordoñez, la topaba para Calderón, la entregaba para Pantoja, nuevamente se la devolvía a Calderón. Y este de Taquito la dejaba para Pantoja y el balón pasaba cerca del horizontal. El quito poco a poco se acomodaba en la cancha y tras este pase de Morales para Ganchoso, quien rápidamente se la entregaba a Iza, uno, dos, realizaban una triangulación, centraba y era Campo quien cabeceaba por encima de la portería. El equipo guardenio seguro en cada jugada se desenvolvía cómodamente dentro de la cancha y luego de esta falta sobre Calderón se vendría este tiro libre. Cabeceaba Sura y Limbabura presionaba en búsqueda del primer tanto. Una vez más, tras el lateral, Calderón avanzaba al filo de los 5'50 y era Quiñones quien pateaba el balón y se perdía en el fondo de la cancha. Una vez más de Limbabura, a través de Pantoja quien rechazaba, quedaba para Quiñones, avanzaba y soltaba para Ordoñez. La levantaba dentro del área y Calderón se mandaba a una chilena pero no alcanzaba y el balón quedaba en las manos del arquero. La academia hacía lo suyo y en esta jugada Ronald James se la soltaba a ganchoso. Este amagaba, centraba, el balón quedaba para Ronald Campos, pateaba pero Recalde estaba atento a la jugada. De esta manera se llegaba al final de los primeros 45 minutos. En el segundo tiempo, los ánimos de ambos equipos eran similares pero Limbabura tenía planteado salir del final de la tabla de posiciones. Presionaba al Quito lo que hacía que Quiñones recupere el balón en el área rival. La entregaba a Calderón y esta se la dejaba para Ordoñez que erraba frente a la portería. Los gardenios no aflojaban y al minuto 20 se vendría esta falta sobre Mina. Ordoñez sería el encargado de cobrar y ponía el balón dentro del área y tras un mal rechazo, Núñez aprovechaba y cabeceaba cómodamente y ponía el balón en las redes y el Limbabura tomaba la ventaja en el marcador. Los piudas intentaban recuperarse y atacaban pero el descontrol hacía que cometan falta sobre los gardenios. Nuevamente los azulgranas presionaban pero sin éxito y se vendría esta jugada que nacía desde Calderón para Buendía. Se la daba para Pantoja, abría el balón para Mina quien se entraba dentro del área y esta vez segundo Quiñones saltaba y cabeceaba. Y Carlos de Espinosa sin reacción permitía que el balón se estampe en las redes sumando así de esta manera dos tantos para el equipo local. De esta manera se venía el final del partido cuando Pantoja intentaba sorprender al guardameta quien aseguraba el balón en sus manos. Con este resultado los gardenios dejan el último puesto y se ubican en el décimo puesto en la tabla de posiciones. Con cámaras de Galovinuesa reportó para TVN Canal Ignacio Quirós